¿Para qué me sirve la vida? 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 Hoy quería que perdí, hoy que vivo sin ti, me traigo a su rascín, y hoy ya no quiero vivir, ¿Para qué decirme de mi vida? ¿Para qué me quiero si estoy sin ti? Hoy quería que perdí, hoy que vivo sin ti, me traigo a su rascín, y hoy ya no quiero vivir, ¿Para qué decirme de mi vida? ¿Para qué me quiero si estoy sin ti? Hoy ya no quiero si estoy sin ti, me traigo a su rascín, y hoy ya no quiero vivir, ¡Gracias!